¡Hola! Bienvenidos nuevamente a la clase de Aerobox. Agradecer, como siempre, al Gobierno Regional, al Consejo Regional, a la Corporación del Deporte de Rancagua y, por supuesto, a la Municipalidad de Navidad en todos ustedes. Comenzamos con la clase, ¿sí? ¡Echo de calor! ¡Vamos atrás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien todos los hombros! ¡Hacia el volante! ¡Muy bien! ¡Suelto manos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aterramos brazos, ¿sí? ¡Ruta brazos! ¡Todo más! ¡Todo más, sí! Aterramos brazos Atertramos brazos Aterramos brazos Se van bien a breaker Vamos, mira ¡Vamos! voy a atender 32 días suba y desperta bien bien y nada más vamos, vamos vamos extirma recorta necesitas de calor, si dos, diez vamos, vamos, vamos cruz Dos, suave. Bien, bien. Y. Nada más, uno, mira, golpe. Bien, bien. Recuerda. Bien, bien. Bueno. 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 Bien, bien. 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 Nada más. Bien. Uno más. Vuelve y va Viva Vuelve y va ¡Aquí, así! ¡Gracias, mira! ¡Y ahora más, y ahora más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Squadra, squadra, squadra! ¡Gracias! ¡Aquí, así! ¡Gracias! 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 ¡Nada más, suelta piezas! ¡Gracias! 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 ¡Y ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Un poco más! ¡Nada más! ¡Nada más, sí! ¡Nada más, sí! ¡Y para siempre! ¡Nada y ensalada! ¡Nada más! ¡Nada más, sí! ¡Nada más, sí! ¡No, no! Siempre igual y así Nada más Un, dos, tres, cuatro, sí Bien Camino Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, tres, dos, va Tres, cuatro, diez Terminado Avánsala Tres, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, va Y Avánsala Quien reglas Un, tres, dos, va Ven el micro Sí Mundo Sí Terminado Una más One, two, three 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Bien hígado! ¡Júreme! ¡Fuerzo! ¡Bien hígado! Prist. Dí. Back. Head roll. Dí. 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 Back. ¡Dios! ¡Cuatro! ¡Y te quedas! ¡Dios! ¡Con fuerza, sí! ¡Dobre! ¡Aperta, sí! ¡Sí! ¡Gira el cuerpo! ¡Aperta, sí! ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Vamos más! ¡Dios! Sube. Sube. Vuela. Si. Si. ¡Ya! ¡Cube el cuerpo! ¡Sube! Lo remites 1, 2, 3, 4, 5 Avanza Si te quedas Repítelo Avanza Si te quedas Avanza, mira atrás Si te quedas Avanza 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 Si te quedas Avanza Si te quedas Si te quedas Solo que quieras Avanza 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 Si te muerdas. Uno, dos. Y. Ábreme. Ábreme. Y. Y. Vengo. Vengo. Sigue. Ingenio. Sequítelo. Atrás. Con fuerza. No más. Se queda así. Jode. Bien, bien. Sí. Vuelve. Vuelve. Sí. Sí. Púntalas. Una más. Y te quedas. Agregas tú más. Sí. Y acá. Un, dos, tres, cuatro. Tienes dos opciones. Una. Tienes la guía. Eleva el balón. Ahora sí, con la. Sí. Sucha. Sí. Te quedas. Muy liges. ¿Cuál te quedas? Tierra uno. ¿Cuál te quedas? Cuál te quedas. UNO. ¿Cuál te quedas? Vá aca. Seguí. 1, 2, 3, 4, baja 1, 2, 3, 4 Y Súmenes ¿Alguien es? ¡Aguro! Y acá ¿alguien es? ¡La 2, sí! ¡Jobo! ¡Enquítera! ¡Baja! ¡Cuánto entiendes! ¡No, 1! ¡La 2! ¡La 1! ¡La 2! ¡La 2! ¡Sigue así! ¡1, 2, 3, 4! ¡4, 4, 5! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Te quedas! ¡Te quedas! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡La 2! ¡Sigue así! Recuerda. Y golpe. Sigue. Una vez más. Sigue. Bien, bien. Bien, bien. Llego. Conectamos. ¡Vamos! 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 ¡Dick it! ¡Vamos! 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 ¡Dick it! ¡Que quieras! ¡Voy a lo dentro! ¡Como te quieras! ¡Voy a dos! ¡Sí! ¡Mierda! ¡No más! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Muerda! ¡A que se vuelve! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡A que se vuelve el estómago! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Mierda más! ¡Ya! ¡Va! ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Requítenos! ¡Uno! ¡Sí! 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 ¡Inseguida! ¡También! ¡Uno! ¡Va! ¡Sí! ¡Girá, iré! ¡Dos! ¡Dos! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! Dos, tres, uno ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cerro! ¡Miria! ¡Puérpele con la voz! ¡Ganas! ¡Con fuerza! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!